Cartulino Gamer Aguanta Mr. Cartulino Solo un poco más Gol, gol, gol Que buena Menuda vaselina Mr. Cartulino Jugando a los juegos más divertidos A por ello Caspitas, que potencia Calma, a lo mejor no te ha visto Mierda, corre, corre, corre No te pierdas las series de Cartulino Gamer, donde te transmitirán todo tipo de emociones No No